3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 Regálenme una de este perfil Y esto es un poquito más de frente Esto, esto es Vengo a que sienta que le pegue ese ángulo Viendo a cámara 3, 2 1 2, 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 9 1 1 1 1 2 1